¿Qué tal amigos de Youtube? En este video, te vamos a mostrar como lavar el sistema de frenos de Tucheri. Esto con la finalidad de reemplazar todo, absolutamente todo el líquido de frenos, y dejar limpio el sistema. Lo que vamos a hacer es quitar las mangueras de frenos. Tanto de los calipers delanteros, como el de los tubos del eje trasero. Esto lo hacemos para vaciar el depósito del mismo, por medio de gravedad. Los retiramos, y esperamos a vaciar todo el depósito. En esta parte hemos encontrado un problema. Esta manguera no tira líquido. Esto es un problema muy grave, ya que solo hemos estado frenando con una sola rueda delantera. Retiramos los tubos del eje trasero. Como podemos darnos cuenta, con tan solo aflojar la tuerca, el líquido ha comenzado a salir. En cambio, el tubo del lado contrario tampoco tira líquido. Esto es un verdadero desastre. Nuestro auto tiene dañada la bomba de frenos. Ahora tendremos que reemplazarla. Y bien, después de vaciar el sistema, lo siguiente será aplicar aire a presión hasta lograr sacar todo el líquido. Para esto lo aplicamos directo al depósito. De esta manera, si tuviera alguna tubería tapada, esto hará que se destape o de menos identificaremos donde está el problema. Observa como al aplicar aire, el líquido sale de manera inmediata por una de las tuberías. En cambio, a la del lado contrario le cuesta trabajo. Colocamos un poco de alcohol en el sistema. Esto hará que toda la suciedad salga del mismo. Lo colocamos, y aplicamos aire hasta sacar toda la suciedad del mismo. Aplicamos aire por todos lados desde el depósito a las ruedas, y de las ruedas al depósito. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a comprobar el estado de la bomba. Colocamos un poco de líquido de frenos en el depósito. Y quitamos el tubo de la rueda que no tira líquido. ¡Suscríbete! Bombeamos el pedal de freno y ésta debe arrojar líquido por esta parte. Como puedes darte cuenta, esto no sucede. Resultado de una bomba de frenos dañada. ¡Gracias! Hacemos lo mismo con el tubo de la rueda contraria. Esta ha tirado líquido al momento de retirar la tuerca. Bombeamos el pedal y observamos el resultado. Así es como debe de tirar líquido por las cuatro conexiones. Esta bomba no funciona así que vamos a reemplazarla. Primero retiramos los cuatro tubos de freno. Y después las dos tuercas que sujetan la bomba al servofreno o buster, y retiramos la bomba. ¡Suscríbete al canal! Después quitamos el depósito de la misma. Solo lo jalamos con mucho cuidado para no dañarlo. En este caso, el lacayo no podía así que tuvimos que ayudarle. La bomba al servofreno o buster, y otro lo jalamos con mucho cuidado para no dañarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este es nuestro nuevo cilindro de frenos lo que haremos será lubricar las gomas donde colocaremos el depósito esto con el mismo líquido de frenos lo colocamos y verificamos este correctamente instalado después de esto montamos la bomba de freno en el auto con mucho cuidado hacemos los tubos de la misma a un lado y la colocamos la fijamos con sus tuercas y apretamos un poco después los tubos de freno y apretamos todo vamos a ver Colocamos líquido en el depósito, esto sin colocar aún las mangueras de las ruedas. Esto para que el sistema sea llenado solo por gravedad. Cuando verificamos que por los tubos empieza a escurrir el líquido, colocamos todas las mangueras y apretamos. Por último vamos a purgar el sistema. Esto en las cuatro ruedas es importante. Colocamos las ruedas en las ruedas en las ruedas en las ruedas. Para finalizar lavamos toda el área de frenos. Eso es todo. No te olvides comentar, dejar un like y suscribirte, recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta.